...su prerrogativa, aquí no hay vaca sagrada, todo el que esté cuestionado tiene que responder por sus hechos, yo entiendo que ese es el país que queremos, entonces yo entiendo que cada quien tiene que responder por sus hechos, y cada quien si es amigo del presidente debe entender que debe expresarse y en todo caso puede también dejar el camino para que las cosas se aclaren. Tomar una licencia, hasta tanto sea claro. Como que sea lógico, no hay nadie que pueda ser vaca sagrada, yo estoy expuesta, cada quien tiene que medirse, no podemos querer que no se nos repitúne ni se nos hable, nadie se puede poner bravo por eso, hay una investigación abierta, entonces esto es un asunto de que tenemos que mandar un mensaje, de que la clase política quiere sanearse, de que la clase empresarial quiere sanearse, de que la prensa, la iglesia, todas, debemos dar un ejemplo, porque aquí no es que nadie es más malo que el otro, pero hay una competencia que tenemos, aquí hay una decomposición social, en la cual tenemos que aportar con nuestro comportamiento todos, y nos hemos dedicado a detractar, y lo bueno es resaltarlo, es un mono lo que tenemos.